Cansado de que todos tus amigos... Joder, ya estamos otra vez con los anuncios. ¿Todos tus amigos tengan una bonita y profesional foto de estudio y tú tengas que hacerte un selfie cani en el espejo? Sí. ¿Harto de intentar hacerte fotos tú mismo y tener siempre una luz de mierda en la cara? Sí. Pues deja de perder el tiempo. Atiende a este tutorial que te va a cambiar la vida, seguro. No, ahora en serio. Bienvenidos a este vídeo. Os dije por mi Instagram que os iba a hacer un pequeño tutorial sobre cómo hacerse fotos de estudio a uno mismo. Y aquí está. Además, en teoría iba a ser un vídeo más sencillo, pero no me he estado quieto y al final he tenido que hacer esta gilipollez. Pero bueno, vamos al tutorial. Vamos a ver cómo hacer esta foto con los menos recursos posibles. Parto de la base de que todos tenéis cámara reflex. Ya algún día haré un vídeo con el móvil, pero si todos tenéis esto, pues vamos allá. En principio podría bastar con tener una buena luz natural y un fondo de estudio, pero ¿y si no tenemos esta disposición? Yo he tenido suerte, pero claro, habrá gente que a lo mejor no pueda tener esta luz. En ese caso podemos intentar manejar nosotros la luz con un reflector, como este. Como he dicho, con un reflector podemos tener como una especie de segunda ventana. De tal manera, si la luz me da de un lado, puedo coger el reflector y hacer que me dé del otro lado. Así, imagino que notaréis bastante diferencia. Cuando lo pongo y lo quito, vais notando cómo me va dando en diferentes partes de la cara o incluso de la sudadera. Vale, sí, me habéis pillado, estoy en pijama, ¿qué pasa? Pero bueno, venga, vamos a suponer que realmente queréis controlar toda la luz. En ese caso podéis comprar un flash. Sí, con esto no vais a necesitar nada más. Ya veréis. Bueno, a lo mejor con el flash no solo nos basta. No, en serio, esta luz es muy fuerte, muy dura. Y por eso al final nunca uso el flash, incluso que viene con la cámara. Yo lo he hecho en plan de coña lo de la intro. Pero es que es verdad, cuando utilizamos luces duras como las del sol o las de flash o las de la luz del móvil, pues nos hacen unas sombras muy marcadas que afean un poquito más. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña chapuza profesional. Vamos a intentar hacer una foto de estudio con los mínimos recursos, como he dicho antes. Y vosotros me vais a decir con qué es. Bueno, esta luz ya va siendo un poquito más profesional, está más difusa, las sombras no son tan marcadas. Obviad lo feo que soy y la falta de originalidad. Sé que es siempre la misma cara, ya lo sé, ¿vale? Y si todavía no lo habéis adivinado, es un cojín, efectivamente. Ahora mismo estaréis viendo un plano de cómo se ha hecho esta foto. Utilizando simplemente el flash puesto en la cámara, pero rebotándolo hacia otro sitio. Y mirad cómo tengo que colocar todo lleno de cables. Ni se os ocurra hacer esto en casa. No hombre, si queréis sí, pero que sepáis que es una chapuza. Así conseguimos que desde el flash se rebote hacia el cojín y que en vez de tener este tamaño, pues tenga todo este. Eso sí, también podemos usar un reflector como si fuese un cojín. Ya vamos avanzando, pero es que un reflector cuesta apenas 15 euros máximo. Si nos queremos poner un poquito más profesionales, os voy a enseñar realmente cómo hice esta primera foto. Y la verdad es que, claro, si nosotros queremos disparar una foto desde un ángulo fuera de la cámara, vamos a necesitar unos disparadores. Sí, con esto uno lo colocamos en la cámara y el otro lo colocamos debajo del flash. Así conseguimos que cuando la cámara dispare, se dispare el flash. Podemos no necesitarlo, realmente se puede hacer sin ello. Lo que pasa es que es un poco difícil. Tendríamos que intentar tapar el flash de la cámara y el otro usarlo como modo esclavo. ¡Toma ya! Es decir, que el otro está esperando a que reciba una luz fuerte para poder dispararse. Así podemos utilizar el flash de la cámara como disparador y la otra cámara ya es de por sí un receptor. ¿Qué pasa? Que se nos puede meter en la propia foto. Claro, si nosotros estamos disparando en una habitación pequeña y tenemos dos flashes, seguramente tengamos una luz que no necesitemos. Pero bueno, tampoco se va a notar mucho y si estamos nosotros solos, pues podemos hacerlo perfectamente. Si queréis dejar de liar la parda con reflectores, con cojines, podemos usar un kit de iluminación. El kit de iluminación este del que os estoy hablando no trae más que un trípode para flash. Que, ojo, no nos vale un trípode normal porque si queremos usar el segundo objeto que es un paraguas, podemos difuminar la luz con este. Así esto se mete en el cabezal del trípode y podemos tener el flash arriba y el trípode abajo. ¿Qué hace el paraguas? Pues tenemos que el flash incide sobre toda esta superficie y pasamos de tener de un flash así a una luz así. Y gracias a ella podemos tener una luz en nuestra cara que nos incide desde diferentes ángulos sin generar una sombra dura, como os he dicho antes. A todo esto os dejo los enlaces en la descripción de los productos de Amazon que recomiendo o incluso que tengo, ¿vale? Para que podáis comprarlo y con el mínimo dinero podamos tener un pequeño estudio. Esto es todo. Si os ha gustado el vídeo me gustaría sobre todo que lo compartiese. Y si tenéis alguna duda no tengáis ningún problema en dejármela en comentarios para que así el resto de gente que pueda tener la misma duda que vosotros también la vea. Si tenéis alguna propuesta de algún vídeo en el futuro que queráis ver no tengáis ningún problema en dejármela en los comentarios. Yo tengo alguna idea pensada, pero bueno, poquito a poquito que ya sabéis que yo con esto tardo muchísimo. Y bueno, quería agradecer todo el apoyo que ha tenido el vídeo de 2017. La verdad es que he tenido muchos comentarios positivos tanto en mi Instagram como en YouTube o en general. Y me ha gustado mucho que se haya valorado el esfuerzo y que realmente os haya gustado, os haya inspirado y os haya motivado a salir de viaje, a hacer más fotos. Así que bueno, que vaya bien y nos vemos en los stories. ¡Gracias!